Estadísticas y datos de salarios de Excel gráfico de caja o análisis de caja y bigotes, prepárate, respirando hondo sosteniéndolo durante 10 segundos y esperando un huevo suave y calmante. Así que aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien, puede volver a una presentación anterior donde básicamente comenzamos este problema de práctica desde una hoja en blanco usando una hoja en blanco desde allí. Si tiene acceso a este libro de trabajo, tres pestañas más abajo ejemplo, ejemplo en blanco de práctica, en esencia, práctica clave de respuesta toque celdas preformateadas dentro de él, lo que lo ayuda a concentrarse en el corazón del problema de práctica. La pestaña en blanco es donde comenzamos con una hoja en blanco con solo datos. Y estamos practicando el formato de la hoja de cálculo de Excel a medida que avanzamos. Echemos un vistazo a esa pestaña de ejemplo para ver hacia dónde iremos. Comenzamos con nuestros datos sobre salarios, estábamos imaginando para una corporación o algo así, ordenamos los datos salariales para que podamos obtener más información de esa manera. Luego creamos nuestro gráfico de caja y bigotes, que nos da una especie de análisis pictórico de ello. Y ahora queremos pensar en esta caja y bigotes con más detalle y trazar algunos de los componentes de la trama y el bigote en un tipo de formato analítico para tener una idea de lo que está sucediendo dentro de ella. Ahora fíjate, hablaremos más sobre estos cálculos más adelante, el promedio, la media, la mediana, etc. En este momento, solo queremos hacerlo en relación con la imagen, así que podemos obtener una imagen o ver lo que la imagen básicamente nos está diciendo con un poco más de detalle. Muy bien, volvamos a la pestaña en blanco. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es crear los datos, ponerlos en nuestra hora, ahora, e insertamos una tabla alrededor de los datos para que pueda ordenarlos, actualmente está ordenado de mayor a menor, luego, en esencia, básicamente seleccionamos los datos que se insertaron. Y en el área del histograma, en el área del gráfico, agregamos el cuadro y los bigotes. Y luego hicimos un poco de formato dentro de la caja y los bigotes. Y ahí es básicamente donde estamos en este momento. Así que ahora vamos a hacer un poco de análisis de la caja y el bigotes. Así que voy a sacar esto, voy a sacar esto, poner mi cursor sobre él y simplemente moverlo a, digamos, como la columna G y ver si puedo hacerlo un poco más pequeño, y colocarlo aquí. Y así probablemente podría mover esto un poco y aún así ser bueno. Tal vez no, no lo sé. Muy bien, y entonces voy a hacer. Entonces, hagamos la columna B, un poco más pequeña. Ahora tenga en cuenta que cuando empiezo a hacer cálculos, no quiero hacer algo justo al lado de la mesa. Debido a que entonces parece que es parte de una tabla, Excel se confundirá, pensando que estas dos cosas están relacionadas. Entonces, cada vez que comienzas a usar una tabla para hacer cálculos, esas prácticas comunes, hacen una venta delgada entre los cálculos y la tabla con la que estás trabajando. Voy a hacer eso poniendo mi cursor entre B y C. Así que se ve así. Y luego voy a mantener presionado el clic izquierdo y bajarlo. Así que es una B flaca, una B flaca. Así que bien, entonces, primero echemos un vistazo al cálculo común del promedio, o el cálculo de la media. Así que este es, ya sabes, probablemente el cálculo más famoso, representa la décima en la trama. Entonces, en otras palabras, estamos viendo esta X, está representada allí mismo, usamos los números para poder ver los números en la caja y los bigotes. Y recordarán, lo hicimos agregando los datos. Así que pueden agregar que podemos decir está bien, podemos calcular esa cantidad, así que hagámoslo de un par de maneras diferentes que podríamos, hagámoslo de un par de maneras diferentes, voy a mantener, voy a hacerse ancho también. Así que estoy poniendo mi cursor entre C y D, estoy manteniendo presionado el clip izquierdo, voy a hacerlo un poco más ancho aquí. Así que lo haremos un poco más amplio. Y luego digamos que esta va a ser la acumulación manual de cal. Entonces, si fuera a calcular el promedio manualmente, simplemente sumaría todos estos a la derecha y luego los dividiría por el número por el número de ellos. Ahora, si no lo hago, si tuviera que contarlos, tendría que numerarlos, puedo ver los números porque empiezo con un 2 aquí. Si quisiera numerarlos, puedo agregar una columna, hagámoslo. Voy a poner el cursor en 1 y quiero poner una columna a la izquierda de la misma. Así que lo que voy a hacer es seleccionar todo. No hay nada debajo. Así que no tengo que preocuparme por estropear nada para poder seleccionar toda la columna y luego hacer clic derecho e insertar. Ahora exao siempre lo insertaremos a la izquierda, porque eso tiene sentido, ¿verdad? De lo contrario, nunca podría insertar algo en este lado. Sí, así que siempre se insertará a la izquierda. Así que voy a decir insertar, y hace una columna. Ahora, si escribo aquí, solo voy a poner números, y luego ingreso, luego noto que no lo agregó a la tabla. Así que tendremos que hacerlo, así que si queremos que forme parte de la tabla, tendremos que añadirlo a la tabla. Ahora, tal vez no lo queremos como parte de la mesa, porque tal vez solo quiero contar las ventas sin importar lo que ponga en la mesa aquí. Así que lo mantendré como está, solo voy a decir uno, dos, voy a seleccionar esos dos. Y ahora voy a usar Excel. Entender que eso es un patrón. Al seleccionar esos dos, lo tienes, no puedes tener solo uno, tienes que seleccionar dos de ellos, porque lo siguiente que esperarías es tres, ¿verdad? Entonces, cuando Excel puede ver eso. Así que voy a poner mi cursor en lo que llaman el controlador de relleno, haga clic izquierdo en él, ese es ese pequeño cuadrado. Y luego fíjate, puedes ver ese total acumulado mientras lo derribo, para que puedas ver el total acumulado. Y entonces, si tuviera que contarlos, tendría 51 números, ¿verdad? Y así puedo hacer esto un poco más pequeño. Si quiero esto centrado, puedo ir a la pestaña Inicio y decir los números tal vez quiero que estén centrados. Ten cuidado con los números centrados, por cierto, porque, ya sabes, obviamente, quieres que los decimales se alineen. Pero en este caso, creo que estamos bien para hacer eso. Entonces, si tuviera que hacer esto, como en un método manual, lo que haríamos es usar la función suma para resumir todo esto. Ahora, para resumir esto, podría poner mi cursor aquí mismo. Así que tengo ese menú desplegable. Y fíjate que sumas, solo esa parte, podría poner mi cursor en la primera, mantener presionada la tecla Control Shift y la flecha hacia abajo. Fíjate cuando hago eso estoy aquí abajo, mi fórmula se ha ido, pero todavía puedo ver la fórmula en la barra de fórmulas. Si quiero volver a la fórmula, si solo presiono Enter, me llevará de vuelta a la fórmula. Pero si quiero volver a subir arriba antes de Hinter y entrar sin usar el botón de desplazamiento, puedo mantener presionada la tecla Control y luego Retroceso, no eliminar, Retroceso, derecha. Así que ahí está nuestra suma. Ahora, si no cierro los corchetes en la suma, la fórmula más famosa, por cierto, la función suma, así que esto es que tienes que conocer la función suma, entonces la cerrará para mí, cierto, lo hará por mí. Y entonces puedo decir, bueno, ¿cuántos de estos hay? Ahora, puedo ver aquí que hay 51. Pero también puedo usar tal vez una función de conteo, si quiero contarlo, podría decir que es igual al conteo. Y use Excel para hacer eso, así que hay una coma, y voy a poner corchetes o puedes hacer clic en ella. Así que está la función de conteo, y solo voy a decir solo cuente estos, correcto, solo cuéntelos. Y ahora solo estoy arrastrando hacia abajo normalmente, ahora, pero ahora solo voy a presionar Enter. Y me traerá de vuelta, cierto, si acabo de presionar Enter, entonces me trae de nuevo, si hago doble clic en él, puedo ver la fórmula completa, cerró los corchetes, así que solo estoy contando todo allí, eso sale a 51. Si divido los dos, nuestra fórmula matemática para el promedio es esto dividido por esto. Y eso nos lleva a ese 71 184, que es x en el cuadrado de esta cosa, observe que esta línea aquí es, es un número diferente. Esa es la mediana, que calculará hasta ahora si voy a combinar eso, combinémoslo en un cálculo ahora, así que el cálculo manual, algo manual, un poco más manual, para que puedas ver que está pasando si calcular un promedio es igual a la suma. Voy a decir que es la suma, y luego voy a poner mi cursor, así que veo ese pequeño menú desplegable. Desplegable. Y sé que eso pone a las hormigas bailarinas alrededor de todos los números que quiero. Así que voy a tomar esa división dividida por el conteo. Así que ahora estoy combinando dos, dos de estas funciones en una celda, derecha, dividida por el conteo, haga doble clic en ella. Y luego, una vez más, voy a seleccionar justo cuando tenga esa pequeña flecha desplegada en la respuesta de baile alrededor de los números que quiero. Y ahí está mi fórmula. Así que esa es una forma en que puedes notar, cuando presioné ingresé, es un error tipográfico porque no cerré los corchetes. Así que es tan normal que tienes que cerrar los paréntesis. Si no lo haces, lo hará por ti todavía, solo di que está bien, simplemente lo cerré. Y lo hace. Entonces, si tuviera que usar la fórmula para lo C, esto es un poco confuso, porque esa era una fórmula. Pero si uso la fórmula directa, sería igual al promedio. Así que es igual al promedio, haga doble clic en eso. Y una vez más, pondré mi cursor justo arriba, así que presiono ese puntero desplegable de Antian y rodeo el número, y boom, así que esa es la forma más fácil de hacerlo en promedio lo mismo. Así que hablaremos más sobre el cálculo manual, las matemáticas más adelante en estos, pero la alineación de la pestaña de inicio. Vamos a sangrarlo aquí. Así que voy a hacer eso un poco de sangría. Así que podríamos verte también, a menudo, pondremos como dos puntos, para que podamos ver que este es el tipo de datos relacionados con él, ¿verdad? Ahora queremos hablar de este bigote inferior, que se ha calculado en el 67-900. Así que aquí está la caja. Estos son los bigotes. Está el bigote inferior. El bigote inferior, se vuelve un poco más complicado cuando tienes los valores atípicos, de los que hablaremos más adelante. Pero por ahora, vamos a decir que esto va a ser en esencia, el mínimo, sin incluir los valores atípicos. Y así es el fondo. Así que la caja, bigotes. Así que esto representa el bigote inferior, el mínimo, sin incluir los valores atípicos. Entonces, si hacemos eso, si tuviera que hacer esto manualmente, si digo método manual, diríamos está bien, bueno, el número mínimo, si ordeno esto de arriba a abajo, va a estar aquí, correcto. Incluso puedo hacer lo contrario. Puedo decir, vamos a ordenarlo, de menor a mayor, está el número mínimo. Sin embargo, eso es un caso atípico, ¿verdad? Eso es un caso atípico. Así que vamos a elegir el que no es el valor atípico, que va a ser entonces este número, así que ese, y ahí es donde está el 67-9 aquí. Ahora, si quisieras hacer eso con una fórmula, entonces puedo marcar los valores atípicos, puedo decir, bueno, este es un valor atípico, y sabemos que estos dos son valores atípicos. Así que es algo así como el mínimo de este bit medio aquí abajo, ¿verdad? Así que es para que pueda usar la función min. Una forma en que podríamos hacerlo, funcionar. Y podría decir que esto va a ser igual a otra función, la función común min tan común para tratar de encontrar el número más pequeño en un conjunto de datos. Y podemos seleccionar eso. Y luego voy a tener que elegir la parte media aquí. Así que voy a elegir este conjunto de números ahora que la función min podría desaparecer cuando comencemos a ordenar los datos en un formato diferente. Pero esa es la idea general con una función min. En otras palabras, puedes ver que si ordené los datos de esta manera de Z a A, ahora está recogiendo ese mismo rango, aunque ajusté, conoces los datos. Así que tienes que ser un poco cuidadoso allí si yo sí vuelvo a ordenar y voy de la A a la Z. Así que ahora estamos de vuelta a ese 67-9. Así que en el futuro, voy a mantener el conjunto de datos, ya sabes, ordenado de esta manera de menor a mayor aquí. Así que voy a seleccionar estos dos de nuevo, voy a ir a la pestaña inicio, vamos a ir a la alineación y sangría de nuevo. Así que ahí está el 67-9. Así que ahora vamos a echar un vistazo al cuartil 1, excluyendo la mediana, así que voy a decir que esto va a ser Q1, excluyendo la mediana. Mira, mira, si escribí bien, iremos a vamos al confiable corrector ortográfico. No, por supuesto, no lo escribiste bien, volvamos a la pestaña inicio. Bien, esa va a ser la parte inferior de la caja. Así que ese va a ser el 669-7. Así que podríamos hacer eso con un método manual o un tipo de método de fórmula también. Entonces, si vamos a usar una fórmula, hagámoslo. Primero. Sin embargo, lo pondré en la parte inferior, porque eso es lo que hicimos arriba. Así que voy a decir que esta es la fórmula del método de fórmula. Así que podemos usar una función y luego intentaremos analizar qué está haciendo la función. Así que voy a decir que es igual para obtener la función, esto va a ser tipo cuartiles. Para comenzar a escribir cuartil, tenemos el cuartil EXC. Excluyendo la mediana es lo que eso significa que hablaremos de eso en breve, o incluir la exclusión mediana es el valor predeterminado. Así que eso es lo que la caja y los bigotes están usando. Podría cambiar la caja y los bigotes por cierto para incluir la mediana si así lo desea, pero vamos a usar el valor predeterminado aquí, ahí está nuestro argumento. Y luego voy a poner mi cursor arriba y donde tenemos esa flecha nuevamente, seleccionando todo el conjunto de datos. Ahora fíjate, hay otro tipo de argumento que necesitamos. Y llegamos al siguiente argumento cuando hay más de uno seleccionando una coma. Así que ahora el siguiente bit de información que necesita para hacer esto es el cuartil primero, el valor mediano o el tercer cuartil. Así que voy a decir que el primer cuartil es lo que queremos. Luego quiero cerrarlo el turno 9 cerrando los corchetes para completar la función e ingresar, obtenemos el 69-7, está el 69-7. Entonces, para obtener ese cálculo, primero vayamos a la mediana. Y luego volveremos a subir y haremos el tipo de cálculo manual. Así que pensemos también en la mediana, que también podemos decir que es cuartil a Q2, y esta va a ser la línea media. Tengo la caja, correcto, y así es la línea media de la caja, que está en 79. Hagámoslo con una fórmula. Y haz eso. Ahora hay un par de maneras diferentes en que podría hacer la fórmula para Q2. O podemos usar una fórmula solo para la rodilla mediana para la fórmula mediana. Entonces, si uso esa misma fórmula para mirar el cuarto 2, por ejemplo, es igual al cuartil. Así que aquí está nuestra función de cuartil, haciendo doble clic en ella, la misma función, y luego estoy poniendo mi cursor en esa flecha, seleccionando toda la pieza, poniendo una coma para llegar al segundo argumento, pero esta vez, queremos el argumento 2, que dice aquí mismo que es el valor medio. Así que voy a decir número 2, cierre el turno 9, y ahí tenemos nuestro argumento. Así que está el 70.009, también podemos calcularlo con una fórmula usando la fórmula mediana, el mismo tipo de cosas. Lo más probable es que la fórmula que la mayoría de la gente use, porque la mayoría de la gente la llamará la mediana, ¿verdad? Es, es la mediana. Así que vamos a decir, haga doble clic en ese formulario esa función. Y entonces este argumento será una vez más que los datos que necesitamos son todo el conjunto de datos. Y si no cierro este, creo que probablemente estaremos bien. Cerrará los corchetes. Si no cierro los corchetes, ahí están los 70.009. Otra vez. Entonces, si pensamos en eso, bueno, ¿qué hace y está tomando el número medio, cuando tomamos la mediana, en lugar del promedio, que es tomar todo y dividir por 2? Hablaremos más sobre esos conceptos más adelante. Pero esa es la idea general. Si cuento este conjunto de datos, lo contamos de 1 a 51. Si digo que esto es igual a 51 dividido por 2, el punto medio es como 26. ¿Derecha? Así que 26 70.900 70.900, así que hagamos que el punto medio sea verde, ¿correcto? Ese es el punto medio. Y haremos que eso sea verde. Y luego, si miro desde ahora, número 1, hasta el número 25, sin incluir la mediana, ¿correcto? Eso es lo que significa no excluir la mediana, entonces podría decir, bueno, eso es corte, eso es cuartil 1. ¿Cuál es el punto medio allí? Bueno, hay 25 números. Así que podríamos decir que 25 dividido por 2 va a ser, ya sabes, 13, ¿verdad? Y vamos a decir que está el 69. 7. Así que eso va a ser ese 69, 7, hagamos eso como naranja o algo así. Así que eso coincide con este. Y estos dos son los amarillos. Entonces, si hiciera un cálculo manual del cuartil, eso es lo que haría, ¿verdad? El cálculo manual, boom, está justo ahí. Y haremos eso naranja también. Y luego, si hice el cálculo manual, para la mediana, o cuartil 2, entonces haremos lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Y diga, bueno, ahí está, ¿por qué lo hice amarillo? Debe ser verde, debe ser verde, obtenga sus colores, obtenga su esquema de color. Para que tenga sentido. Así que vas a confundir a la gente, recibirás malos mensajes. Vamos a sangrar estos, estos. Vamos a entrar aquí, pestaña inicio, sangría de alineación, y luego voy a sangrar estas pestañas de inicio, alineación y sangría nuevamente. Bien, ahora vamos a hacer el cuartil 3, que va a ser el 72, 8, la caja, la parte superior de la caja, para que podamos tener una idea de lo que está haciendo esta gráfica de caja. Así que esto va a ser Q3X, pegado en la mediana, mediana. Así que esta es la parte superior de la caja. Así que ahora tenemos la parte superior de la caja, no el bigote la parte superior de la caja. Así que podemos hacer esto con hagamos la fórmula aquí abajo. Esta es una forma del método de la fórmula, donde vamos a decir que esto va a ser igual al cuartil excluyendo nuevamente, y voy a seleccionar todo el asunto. Y luego dile que me estoy desplazando hacia abajo, ahí está, voy a decir coma, el segundo bit, diciéndole ahora que queremos cuartil 3, cuartil 3, o simplemente podemos escribir un 3 o seleccionar el número 3. Cerrándolo, shift, shift, cero, tienes que cerrarlo. Cuando tiene fórmulas más complejas, a menudo, o de lo contrario confundirá las fórmulas simples de Excel, a menudo solo agregará ese corchete por usted. Así que ahí está el 72 8, sirve el 72 8. Ahora, claramente, si fueras a contar esto, cierto, excluirías la mediana, estarías contando ya sabes, los números en el segundo cuartil. Así que y elegir el número del medio, que va a ser ese 79. Así que es así que lo que dijimos era 72 8, así que 72 8. Así que de nuevo, puedes contarlos, ya sabes, encontrar el número del medio, y allí y allí lo tenemos. Así que voy a decir que esto va a ser, hagamos que esto sea azul. Azul. Así que haré que eso sea azul, hagamos esto azul, veamos si puedo hacer que funcione y en el método manual sería simplemente que nosotros, excluimos la mediana, y contamos los números contando, ya sabes. Podemos contar desde una espera en un segundo, podemos contar de uno a lo que sea aquí y luego dividirlo por dos. ¿Bien? Así que sabemos que lo entendemos, lo entendemos. Bien, entonces hay eso, hagamos que eso sea azul. Seleccionemos estos dos, y luego sangría, pestaña inicio, sangría de alineación. Muy bien, y ahora estamos en el máximo, el bigote de arriba funciona aquí, así que voy a decir que está bien, así que el máximo es Q4, Q4. Arriba, bigotes, lo que acaba de decir, max. Max, bigotes superiores. Bien. Ahora, el bigote superior aquí sería la cantidad máxima si no hubiera valores atípicos, pero tenemos estos valores atípicos, de los que hablaremos en un segundo. Entonces, si fuera así, si tuviera que hacer esto en un método manual, podríamos decir, bien, bueno, estos dos son valores atípicos. Así que va a ser que el 74-2 va a ser verdad. Así que vamos a decir que esto debería ser igual al 74-2, que es el 74-2, podría hacer eso con mi fórmula máxima, o digamos fórmula. Esto es igual a los corchetes máximos. Pero tengo que hacerlo, no voy a incluir los valores atípicos. ¿Derecha? Voy a tomar la parte del medio aquí. Y luego, por supuesto, tomará que recogerá eso. Entonces, pero solo para notar cómo funciona esa fórmula max, porque esa es una fórmula común, seleccionando estos dos, pestaña inicio, alineación y sangría. Así que ahora estamos, estamos allí, y, entonces, ahora vamos a entrar en el cálculo de lo que significa ser un valor atípico. Y este es un tipo de cálculo heurístico, que arrojó estos a través de estos aquí, cuando sabe arrojarlos como un punto, ya sabes, en el exterior. Así que para hacer ese pequeño cálculo heurístico, que es algo así como un tipo de cálculo convencional, llamemos a esto y necesitamos conocer el rango intercuartil, que podríamos llamar a QR, que básicamente se calculará simplemente como Q. Se calculará como Q3 menos Q1, paréntesis. Así que puedo calcular el rango intercuartil tomando Q3, este 70 a 800 menos Q1, que es el 69. 7. Y eso nos va a dar ese 3100. Entonces puedo decir, bien, bueno, el límite atípico inferior va a ser una fórmula de Q1, Q2, va a ser Q1 menos el rango intercuartílico, veces. Solo voy a poner una X para el tiempo multiplicado por 1.5. Esa va a, en esencia, la fórmula y, por supuesto, estos son los puntos. Estos son los puntos. Así que voy a decir el límite inferior. El límite va a ser si hago esa fórmula, es igual a lo que voy a hacer ahora voy a usar nuestras habilidades de Excel aquí. Así que voy a desplazarme hasta la Q1. Así que Q1, arriba 69.7, observe que puedo ver que esto sucede en la barra de fórmulas. Y ahora tengo algo en la fórmula, pero no puedo ver mi celda real. Así que pude seguir trabajando desde la barra de fórmulas. A la mayoría de la gente le gusta ver la fórmula. Así que me desplazaré hacia abajo y veré la fórmula, ya sabes, dentro de la celda. Y entonces voy a decir menos, solo estoy escribiendo esta fórmula, y poniendo las celdas de datos que podemos representar cuatro números cuando puedo los corchetes. El IQR voy a reemplazar eso con 3100 pero no voy a escribirlo allí, porque me gustaría tanto como sea posible al usar Excel, recójalo de mi fuente de datos mis referencias de datos. Así que voy a elegir el 3100, que se representa como CL27. Así que he 27 veces, que es el asterix en el teclado, y luego voy a escribir manualmente 1.5, porque ese es un número codificado, voy a cerrar los corchetes. Así que ahora hemos entrado en nuestra fórmula QQ1 menos el rango intercuartil multiplicado por 1.5. Así que si entro, eso nos va a dar nuestro 6550. Entonces, básicamente, como convención, cualquiera de nuestros datos que esté en torno a esta línea, se considerará básicamente como un valor atípico, cierto, y lo va a tirar. Lo arrojará hacia afuera de la manera fría más allá incluso de los bigotes donde no hay protección, de la mafia, o cualquier cosa, la mafia de Twitter, lo sacaremos, y luego nos vamos a ir, es horrible. Vamos a, hagamos un poco de interpretación, pestaña inicio, alineación y sangría. Y vamos a sangrar este a la pestaña inicio, sangría de alineación. Ahora, si hago lo mismo para el superior, así que diremos que este es el límite atípico superior, será Q3, y esta vez más en lugar de menos corchetes, el rango intercuartílico, multiplicado por 1.5. Y estos, de nuevo, son, por supuesto, los puntos. Así que ahora diremos que este es él, diremos que estos son los límites máximos. Y esto va a ser igual al mismo tipo de cosas, diremos Q3, así que voy a decir iguales, porque es una fórmula, voy a encontrar Q3, ahí está hacer clic en ella. Así que esa es la celda E919, que pude ver en la barra de fórmulas, pero a la mayoría de la gente le gusta verlo aquí abajo, cierto, me gusta verlo en mi celda real, y luego más corchetes, me doy cuenta, por cierto, si no pusieras corchetes alrededor, probablemente estarías bien, ¿verdad? Porque se va a multiplicar antes de sumar, pero creo que hace que sea un poco más claro tener, ya sabes, el corchete a veces, y vamos a decir los corchetes, va a ser el rango intercuartil, va a ser esta celda. Así que el 3100 representa o muestra una E27, E27. Y luego vamos a decir tiempos con el asterix codificado 1.5. Cuando digo codificación dura, me refiero a simplemente escribir el número en lugar de referirme a una celda en los datos. Así que ese va a ser nuestro 77450. Así que cualquier cosa por encima del 77, ya sabes, por aquí, justo o así va a tirar de nuevo, al frío, donde estamos, ya sabes, no estás donde quieres estar, digámoslo de esa manera. No quiero ser demasiado descriptivo. No quiero darle pesadillas a nadie, pero la pestaña inicio, y luego la alineación y la sangría. En realidad, esos valores atípicos son probablemente buenos para los propósitos salariales. Pero que sigue siendo malo porque bueno, de todos modos, no sé, no voy a entrar en eso. Pero sigamos adelante y agreguemos algo de azul ahora, solo para formatearnos a nosotros mismos, porque por lo general, me gusta decir que las piezas del formulario de entrada de datos van a ser azules, correcto. Así que voy a decir, solo pondré una caja azul, no voy a poner algo de azul sobre las cosas en las que ya tengo cosas. Así que voy a destacar estas cosas. Y luego voy a entrar, en el menú desplegable de fuentes de la pestaña de inicio, y uso este azul allí mismo, a menudo para la entrada de datos, porque eso es lo que el tipo divertido de Excel solía usar. Y entonces sigo la tradición, creo que ahora ha cambiado al verde. Pero estuve haciendo azul durante tanto tiempo. Y me gustó el azul, es relajante, es relajante. El verde me hace pensar en esas hojas de trabajo antes de Excel, lo que me da lo que no encuentro tranquilizador. Eso es, eso da miedo. Así que entonces vamos a ir aquí, podríamos hacer lo mismo, pondré algunos iluminados por cierto, esta es la frontera. Así que la pestaña inicio, los bordes del grupo de fuentes, y ahora que el azul está justo ahí, boom, podría poner el azul aquí. Y luego voy a agregar fronteras alrededor de todo el asunto, fronteras en él. Así que fíjate, puedo seleccionar todo manteniendo presionada la tecla control. Y así puedo seleccionar celdas no adyacentes, pero hay que tener cuidado con el botón de desplazamiento. Porque recuerde, si mantiene presionado el control y se desplaza, reducirá el tamaño de la pantalla. Así que tienes que soltar el control y luego volver a poner el control. Tienes que dejar que tengas que aferrarte a controlar libremente, un control suelto demasiado. Demasiado control cuando las personas intentan aferrarse demasiado fuerte, entonces es cuando ocurren los problemas. Entonces vamos a decir que esto va a estar allí. Así que relájate. Solo relájate, hombre. Suelte el control de vez en cuando cuando se desplaza, tiene que soltarlo. Pestaña Inicio Grupo de fuentes y bordes Hagamos una pequeña revisión rápida y ortografía, veamos si mi ortografía está bien. Así que hay un jet. Así que ahora espero que tengas una idea general de cómo se ven estos gráficos de caja lo que significan estos números en las tablas de caja. Ahora, de nuevo, entraremos en algunos de estos. Algunos de estos cálculos más bien, obviamente hablaremos de la mediana y demás, mucho más. Pero la próxima vez agregaremos a esto y veremos este, una visualización de los datos en comparación con un histograma, por lo que le agregaremos un histograma la próxima vez. ¡Gracias!